Bueno, sí, realmente yo creo que quiero agradecer fundamentalmente a todas las subcomisiones del club que están trabajando, proyectando ideas. Vos viste que todos los fines de semana es algo distinto. Fundamentalmente a lo social, tanto lo deportivo como lo cultural. Este es caso a lo social. Las madres me han propuesto hacer su día, festejar su día, si bien ya pasó, pero para el club sería el sábado siguiente. Y realmente es un evento al cual le vamos a prestar mucha atención y queremos que no solamente disfruten los socios del club, sino la comunidad en total. Entonces ahora te voy a dar con nuestra profesora, que en definitiva es la organizadora de quien va a poner este evento lo más alto posible. Sí, lo podrían invitar al presidente, ¿no? Es la idea, es la idea. Lo podrían invitar al presidente. Es la idea, que vengan a bailar todos. Porque bueno, seguimos con... Muchas gracias por acompañarnos, como siempre por estar, para convocar a todas las mamás en su día y a todas las mujeres y a las familias que quieran venir a bailar, a pasarla bien y a divertirse. La verdad que es un evento que, bueno, creció un montón. Es el séptimo que hacemos. Y bueno, primero y principal, déjame agradecerle al Club Sport, bueno, a Hugo, ahora y a toda la comisión directiva y a toda la gente del club que siempre nos apoya para realizar este evento, que la verdad que está bueno. Es para pasar un día distinto, bailar, va a haber sorteos. Tenemos la conducción de Carlitos Bedini, a quien también le agradecemos mucho, que nos ayuda. Y bueno, para pasarla bien y divertirse. Bueno, esto va a ser este sábado, que como siempre, cuando hablemos y te vean, ya todos sabemos de qué estamos hablando. Sí, es este sábado próximo, al 22, a las 3 de la tarde. Se suspende por lluvia, porque como lo vamos a hacer al aire libre, pero bueno, creemos que el tiempo nos va a acompañar. Gracias a Dios, tan lindo día. Así que bueno, el sábado a partir de las 3 de la tarde vamos a estar acá. Queremos agradecerle mucho a Ariel Arce, que nos acompaña con todo el sonido y la musicalización. A Pablo Espeche, que también nos acompaña. Y bueno, con él hemos hecho un video del cual vos fuiste testigo también. Muy lindo. Y bueno, van a estar todas mis alumnas, todas las familias, para pasarla bien. Abrimos con dos temas. Después hay intérvalos. Lo vamos a hacer acá adelante, en el Polideportivo, adelante de la pileta. Hay sombra, que se traigan el mate, la reposera. Y bueno, después tenemos comercios que nos donan premios para sortear en esos intérvalos, justamente. Y este evento se puede llevar a cabo gracias al Club Sport, que colaboró también con el primer premio, que es la bicicleta, a Coroico, a Matices, a Dona, a TIP y a Cambio Positivo. Esas empresas son las que hacen posible que esto se haga, porque bueno, la verdad que se hizo algo muy grande, es muy lindo, pero bueno, cuesta, y si no tuviéramos el apoyo de las empresas y del club, no podríamos hacerlo. Así que bueno, eternamente agradecida con todos ellos. Igualmente con Golosalto, que es quien nos regala el agua para todas las que bailen y las que asistan al evento. Así que bueno, felices y esperando que llegue el sábado. Bueno, ahí vamos a estar también, compartiendo con ustedes que ya es algo que uno, tradicional, por decirlo de alguna forma, que todos los años está y que comparten y que pueden venir todos con, bueno, con la familia, ¿no? Y eso es un poco también la temática del club, ¿no? Sí, un poco la idea es que, bueno, servir a la comunidad y aprovecho también, ya que decimos esto, en los próximos días hemos integrado a un grupo de profesores de educación física que trabajan en una escuela de barrio en la cual van a traer 20 chicos para la pleta climatizada, para la enseñanza dentro de su hábitat de empezar a nadar. O sea, eso es una posibilidad también que el club esté acorde a las necesidades de la comunidad y esa es la función que estamos cumpliendo. Esa es la idea desde el club, poder fusionar y, bueno, y poder sociabilizar y que toda la gente venga y conozca esta maravillosa institución que es el Club Esport Salto y, bueno, y uno pone un granito de arena también para hacer estos eventos en los cuales convocamos a toda la familia, que no se frustren si no saben bailar porque en realidad es pasarla bien y, bueno, y hacer lo que puedan y, bueno, y de paso se llevan regalos muy lindos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!